Bueno gente, corté el video antes si no es que era muy largo Segundo embarazo de un personaje de los sin 4 Está echa polvo, está a punto ya No, está ya, espérate Son las 4 de la mañana Y se ha puesto de parto A ver si tengo una niña, coño, una niña Venga, una niña debe ser, tío, venga A ver, ya lo pide, espérate A ver como fue, como lo hice la otra vez Va, lo pide, venga Vamos que sea una niña Que si no me encuentro otra vez Espérate Ok Que sea una niña, tío, porfi Ah, que ya tengo una niña A ver, ya tengo algo A ver Vamos a comer Me va a estar de parto, pero llevo la hora Bien A ver Coño, que pute niña está ahí tú Mira, 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 mira ¿Dónde está? Mira Aaaaah Ahí está, ahí está Y no te escucho yo, quien te quiera a ti Ay, espérate, espérate Mío Esto es mía, ¿no? ¿Tú? ¿Quién monta guardia hoy? Que son las cuatro y media ¿Quién monta guardia? Aquí tengo la guardia hoy Por cierto Te voy a dar partida El otro vídeo terminó Esta es parte 17 del vídeo Capítulo 17 de Roberto Esto no me gusta de este color La niña rosita Coño, espérate No puedo, ¿qué? Pues muy fácil Compró otra cuna y tomamiento ¿Dónde está la cuna? Escucha que leche A ver No, de hecho ese cuarto no es suyo Es de aquí ¿Verdad? Lo corte ya Oto la, ¿qué clara, cuarta? Relata en tato no es más Esto es el cuarto Ah, pero es que está el maldumiendo aquí Hostia, pues, entonces, espérate No, él se va a dormir, espérate De mente, yo voy a poner aquí la cuna Niño Ahí No sé, por fin, con nada Acá me tengo que hacer la cuna No sé, no No sé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No jueves, ¿no? Mira cuál es. No jueves, ¿no? 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 Vamos a ir a colegio A colegio A colegio A creería A colegio 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 Un cuchillo, quien te queda a ti 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 Un cuchillo, quien te queda a ti